Viene una protección específica que se llama protector de descargas atmosféricas, que es como si fuera algo que se coloca cerca del disyuntor en el tablero principal. Es un dispositivo que lo que nos evita es que es elevada tensión cuando hay una descarga atmosférica. Una descarga atmosférica es un rayo, vamos a empezar por ahí, porque por ahí parece un nombre raro. El rayo, en general, es una descarga que viene desde el cielo hacia la tierra. En muchos casos particulares se da al revés, va desde la tierra al cielo. Es raro, pero ocurre. Sí, es cuando el aire se convierte en conductor, o sea, cuando el aire puede ser atravesado por una corriente eléctrica. Es una chispa, es una chispa muy grande e involucra mucha energía. Entonces, en ese caso es una protección específica que se llama descargador o protector de descargas atmosféricas. Es un dispositivo compacto, no tiene interruptor, tiene solo un indicador de funcionamiento. Y cuando la cantidad de descargas son muchas, o fue una demasiado grande, hay que reemplazarlo. Eso lo que hace es, la excesiva corriente o energía que ingresaría a nuestra casa, la manda a tierra. Los pueden comprar en cualquier casa en material eléctrico de Trenke-Lauken. También el costo, no les quiero decir, no sé los valores de Trenke, pero sé que están en el orden de los 20.000 pesos en adelante. O sea, ustedes pueden elegir marcas, calidades y orígenes. Todos sirven. También, el que vende uno costoso, le va a justificar que el costoso es mejor que el económico. Estamos totalmente de acuerdo con el fabricante. Pero uno económico es mejor que nada. Entonces, siempre es conveniente tener alguno. Y básicamente lo que hace es proteger los electrodomésticos, los equipos de la casa, ante una descarga importante. Sí, electrodomésticos y la casa, la instalación en general. O sea, para que sea una idea en Europa, esto es obligatorio. Uno en Europa no puede tener una instalación eléctrica si no tiene un descargador de rayos, un protector de descargas atmosféricas. Nos protege toda la casa, porque si la corriente es muy grande, hay riesgo de incendio, siempre. La cooperativa lo instala en los equipos que tiene. Por ejemplo, es más común en el campo que en la planta urbana. Pero cada medidor que se coloca en el campo tiene un protector de descargas atmosféricas. Cada protector, los comandos, el alumbrado público, no sé si lo han visto, que se enciende determinada hora y se apaga determinada hora. Bueno, ese comando también tiene una protección. ¿Y lo instala un electricista en la casa? Sí, lo instala un electricista.